Hola María Hola Luis Hoy vamos a hablar de la Navidad De la Navidad y las emociones ¿Cuál es la emoción regente de Navidad para ti? La alegría El amor La amistad Sí, pero sin embargo la Navidad es un momento del año en el que las emociones se enfrentan Es decir, tenemos la alegría por supuesto pero también tenemos la tristeza cuando nos enfocamos hacia el pasado y también tenemos todas esas preocupaciones cuando nos enfocamos hacia el futuro Nuestro mensaje navideño es que vivamos la alegría desde el presente Tengo en la mano un regalo que también se llama presente Es para mí Bueno, si quieres este está vacía Que te tocará Pero el mensaje El mensaje nuestro es que vivamos en el momento presente No solo en el presente por tiempo sin irnos tanto al pasado para recordar ni tanto al futuro para augurar preocupaciones a cosas que nos puedan pasar sino también para dar nuestra presencia a los demás Tú mira hay un montón de reuniones en Navidad es verdad vamos todos a casa de la familia de los amigos y que llevamos llevamos regalos pero a veces llevamos regalos vacíos vacíos de contenido porque el regalo lo llevamos el material pero no vamos nosotros no va en nuestro corazón no va en nuestra presencia el mayor amigo del ser humano es que lo escuchen que lo conozcan que lo quieran y esto es lo que tenemos que regalar en Navidad estar presentes nuestra presencia nuestra presencia a la hora de escuchar a la hora de comprender de conocer y por supuesto de amar y así sí que sería una bella bella Navidad ojo está muy bien que recordemos el pasado que recordemos a los nuestros los que ya no están con mucho amor pero desde el presente y con cierta alegría de que han compartido su vida con nosotros y si tuviéramos un maravilloso presente ahora tendríamos un maravilloso futuro así que vivamos el presente regalemos presencia regalemos escucha mucha comprensión y disfrutemos en la Navidad y bueno también demos algún regal pues felicitar a toda la gente que nos ve las fiestas a todos los que nos ven a los que nos ven también y a los que quizás nos vayan a ver a los que nos van a ir a ver a todos con todo el cariño con todo el amor felices fiestas y hasta la próxima hasta el año que viene yo creo sí felices fiestas a todos venga un abrazo goodbye yeah